Se ve raro, ¿no? Me han pirateado, ¿eh? Me han pirateado, ¿qué han hecho? Eso no estaba así, ¿eh? ¿Quién me ha pirateado? ¿Quién me ha pirateado? Esto no estaba así El cuadro estaba abajo Ah, mira, han puesto un cartel Ya sabía, ya sabía Ya lo sabía Maldita sea Por fin me trolean de una buena manera Cracks en Yamaland Ese está bueno, ¿eh? Ese está bueno Es un cosplay de mí, ¿qué dice? El empleado del mes, dice Lo voy a dejar ahí El empleado del mes ¿Quién es ese? ¿Quién es ese crack? Igualito, pez, hueón Míralo, pez Igualito, mira, igualito Igualito, pez, hueón Qué crack, ¿eh? Qué crack ¿Han puesto algo más? ¿Quién ha sido el troll? ¿Quién haya sido? No creo que haya sido Duxo Doy mi alma Apuesto mi vida Que no ha sido Duxo Apuesto mi vida De haber sido O Anthony O Daffo O Aquino No sé Creo que Daffonseca Puede haber sido O Anthony también Anthony debe haber pedido No sé, pues Fotos a sus Suscriptores Así le mandaron esto O Aquino Pero yo creo que puede ser Más Daffo, ¿eh? Pero no creo que ¿Por qué lo haría Daffo? Creo que a Anthony Bueno, a Anthony no le he hecho nada La verdad, ¿eh? O Aquino ¿A Aquino le he hecho algo? No, no le he hecho nada No le he hecho nada a nadie No le he hecho nada a nadie Ya está, ahora sí Arreglado, arreglado Es que estaba Con la ventana esa Ya está, ma Ya está, ya está Oye esto ¿Qué fue, weón? Hago zoom Y no lo puedo ver A ver ¿Qué dice? Está desde el otro lado Se mamaron, weón ¿Qué es esto? Han puesto enorme todavía ¿Quién hacía el ratón? ¿Y quién es? ¿Este men no es el cómico este? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este crack? No me acuerdo ¿Ronish? No ¿Tony? No No me acuerdo, weón El cómico este de De RPP Noticias Los chistosos Este crack, ¿no? Ya, pero me parezco, weón ¿En serio me parezco? No El otro sí, pero este no ¿Me parezco? A ver Poco, eh Pero no Mira, el men no tiene frente Y yo tengo un culo de frente, bro A ver No, men No tiene frente Si tuviera frente, sí Pero no tiene frente Pero buen intento ¿Quién ha sido? ¡Ay, mierda! ¿Quién ha sido? Duxo, seguro ¿Por qué? ¿Por qué pienso que Duxo No sabe trollear? No sé ¿Quién más no sabe trollear, weón? No me parezco A ver Voy a hacer una encuesta ¿Me parezco o no me parezco, men? Igualito Dice No me parezco, weón No tiene frente Mira Su frente es chiquita, weón Tiene entradas Eso sí Andy va con bastante lag El esclavo que lo hizo El otro consiguió el material Y el último fue la mente maestra Se llama Hernán Vidaurre Hernán Vidaurre ¿De qué estás hablando, hermano? La frente igualito Tu papá Andy Ya, mira Mi papá puede ser, eh Pero yo no, peón Sí, dice Es tu viejo Claro Sería mi viejo, peón Claro Sería mi papá Pero han puesto Aya, mongol Entonces creo que han dicho Eres tú, Andy Bueno, el otro me gustó más, la verdad, eh El otro me gustó más Y en todo caso Me hubieran puesto la foto este de ¿Cómo se llama? Hay otro, weón Que me joden Este Eric Osores Ahí está Yo creo que me parezco más a Eric Osores Que a este crack Pero bueno Pero bueno Buen intento, hermanos ¿Quién ha sido el crack? ¿Quién ha sido la mente maestra? ¿Quién ha sido la mente maestra? ¿Quién ha sido la mente maestra? Quién ha sido la mente maestra?